No me digas que ya va a estar por aquí el mendigo este H6S es por acá Hola, 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 hola Hello Uy Que onda amigos de Youtube, como están? Espero que se encuentren muy bien, hoy les traigo un nuevo video para el canal amigos En esta ocasión les traigo un fangame de Final Fantasy Freddy's Que viene siendo un acceso anticipado Como un tipo de demo, algo así más o menos se podría decir Que es el de Final Fantasy Freddy's Souls Project Que es un jueguito parecido Bueno, es que tiene modo historia Y tiene modo de simulación de animatrónicos Como el que subí hace tiempo Así que pues yo aquí me quiero enfocar en jugar la historia Lo que me gustó aquí de este jueguito Es que en el modo de que tú manejas a los animatrónicos Tiene diferentes cosas que el juego que jugamos Eso me gustó, así que si veo que les gusta Les traigo Aquí si no hay muchos, solamente creo que están los del uno A ver, aquí le doy en Start, vean Y así vean, nada más están estos tres por el momento Y le voy a dar yo en Story Mode Que es la que quiero jugar Ah, vean, aquí dice Final Fantasy Freddy's Souls Project El modo historia Vamos a jugarlo en modo historia Creo que me dijeron que no está tan largo Pero me gustó mucho el jueguito como se ve De verdad, se ve bastante, bastante genial Así que vamos a darle en Start Y vamos a jugar el FNAF 1, Gabriel No sé si estos ya estén, de verdad O se desbloquean después de lo que juegue Y si no sé, desconozco Pero el jueguito Está bastante, bastante prometedor Se los aseguro Al 100 Así que pues bueno Ah, vean, aquí estamos Ya vamos a empezar con esto Freddy Fazbear's Pizza Weird Fantasy and Funcom 2 Live Ok, vean la cinemática Ah, ok, vean Estamos como que en una Ah, sí, en la pizzería, no Pero estamos como en un estacionamiento Día 1 Vale Ah, vean, 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 vean esto Compas, vean esto Díganme que no se ve genial Ah, vean, tengo la linterna Presión F para la C, claro Ya, ya sé Ya sé, ya sé Espero que no me dé lagasos el juego, amigos Creo que este jueguito requiere algo de gráficos O bueno, algo de memoria y todo eso Ah, tío, aquí hay un 6 Pero ¿Esto me servirá? Aquí hay un 6, pero bien bien No sé para qué es Pero luego en algunas zonas Puede que se me laggee y esos tipos de cosas No puedo correr, creo, eh No puedo correr Eso no me agrada mucho Aquí está un auto Bueno, había varios Allí había otro Pero no sé si puede hacer algo Vale Ok, algo, vean Una puerta ¿Puedo entrar? ¡Gabriel! Está cerrado Adiós, 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 adiós Sí, vean, de repente como que sí me da lagge Rayos Rayos Vale, creo que Por aquí me puedo meter Vale Espero que se vea bien, eh Porque les digo que sí se me Aquí se me está como que medio laggeando un poquillo No se vea 60 FPS por aquí Ah, chis ¿Dónde caramba? Viene a dar Una ventana ¿Qué? Ah Ah, sí, era por acá, creo Ah, sí, rompí la ventana, vean Ok Objetivo Encontrar el Juguete perdido, creo Ah, ya estoy aquí Oh, vean esto, compas Vean al Freddy Vean al Freddy A la Bonnie Ah, sí, de aquí entre, vean La chica ¿Quién falta entonces, Foxy? ¿Falta Foxy, compas? Excuse me Vale Vámonos por acá Las cabezotas De los animatrónicos Ok Oh, sí, aquí está el Pirate Cove Pero creo que sí No está el Foxy, eh Ah, no, este es el escenario Que Pirate Cove Ah, el Pirate Cove está ya menso ¿Puedo saltar? No puedo saltar Eh, ahí está la zona, creo, de las Cámaras, ¿no? Creo sí es la zona de las cámaras Aquí está el Pirate Cove Y bien, bien No sé si esté Foxy por aquí Presiento yo que tiene que ser Foxy, ¿no? Employees No me puedo meter, compas Oh, vean Obvio, nada No puedo entrar aquí No hay nada No, creo que no puedo hacer nada aquí Y es que está cerrado en sí La La oficina Hola, bestia Gabriel dice ¿Qué ha pasado, no? Ok, creo que alguien abrió la puerta Se escucharon unos pasos Medios raros, eh Medios turbios Hello Hello Hola ¿Qué? Ese sonido viene de la cocina, creo decía Ok Ok, vamos para allá No puedo correr, compas Eso es malo Eso es malo Muy malo No me gusta que no pueda correr Pero aquí el detalle es que como caramba Paso para allá Para la cocina La cocina ¿Cuál es? Es una de por allá, ¿no? Pienso yo Ah, no, es por aquí, ¿no? Ah, sí, es aquí la cocina What Oh, encontré un peluchito Objetivo Leaving Te pizzería Leaving Oh, Dios Alcancé a ver algo O fui yo Creo que leaving Es como limpiar ¿Será? No digas cosas Hola Leave, no me acuerdo ¿Qué era? ¿Era sal? ¿Sal de la pizzería? No puedo hacer otra cosa Voy a salirme Creo que era salir Creo que sí Si mi inglés no me falla Creo que significa salir No me digas que ya va a estar por aquí El mendigo este H6 Es por acá Hola, 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 hola ¿Hola? ¡Uy! No leves un rocket Record, dice Para que vean cómo es este modo Vamos a darle aquí Como les dije, es como una tipo demo Pero el jueguito la verdad me pareció bastante increíble La verdad, ¿eh? La verdad Lo que es Así que pues Vean amigos, ya estamos aquí Vean cómo se ve el jueguito Voy a simular que soy Freddy Ahora Nuevamente como en el Eh, Finance and Freddy's Simulator Así que pero vean Este jueguito me gustó más Porque tiene más cosas Aquí puedo ver las cámaras Creo No me acuerdo bien cómo las sacaba Cómo las sacaba Ah, vean con este Y aquí me puedo teletransportar yo O sea Como lo que hace el Freddy Obviamente en la versión original del juego Aquí vean Me puedo teletransportar la cámara que quiero Por ejemplo me puedo Le apachurro dos veces Y me manda directamente hasta acá, vean Al escenario Le puedo apretar la cámara, vean La cámara 7 Literalmente estoy en la cámara 7, vean O para finalizar Eh, para matar al men Le damos en la cámara 4 Y estamos, eh, ya vean Ya estamos para matar al vato Y nos metemos Ah, pero ahora es un endoesqueleto Era un endoesqueleto el que estaba de guardia ¿What? Vean, yo win Vean, no le ves lo que Yo creo que es por lo mismo De que Es un acceso anticipado Yo creo que es por lo mismo De que es un acceso anticipado Que no podemos jugar Las demás cosas ¿Va? Así que Pues bueno compas Eh No sé si este jueguito Este en algún sitio Lo voy a buscar Si es que ya está Si no pues voy a esperar Con ansias La verdad La Eh, el juego completo Para poderlo traer aquí al canal La verdad me gustó bastante Así que si les gustan Este tipo de videos Pues no olviden Suscribirse Dejarle un like Y nos vemos en mi próximo video Bye Bye